Que Dios los bendiga Buenos días iglesia, ¿cómo están? ¿Cuántos exaltamos el nombre de Cristo? ¿Por acá exaltan el nombre de Cristo? ¿Por aquí? ¿Por acá exaltan el nombre de Cristo? Damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Ya estamos terminando nuestro año Y realmente muchos de nosotros anhelamos salir de lo común para alcanzar lo extraordinario Y hoy el mensaje se titula, de lo común a lo extraordinario ¿Cuántos quieren pasar de lo común a lo extraordinario? Repite, de lo común a lo extraordinario Cuando miramos las historias en el Antiguo Testamento hay un personaje que Bueno, hay muchos personajes, pero uno de los personajes que a mí siempre me ha llamado la atención Parece ser como un superhéroe Es Sansón Sansón, un hombre que tenía una fortaleza física impresionante Que Dios le dio un poder sin igual Era un hombre común, pero tenía un don extraordinario Y era en esa época, la época de los jueces Donde había realmente mucha violencia en la tierra Dios necesitaba levantar hombres con el carácter de Sansón Y hay una historia que está en el capítulo 15 de Jueces 15 Jueces 15, 15, versículo 15 Dice que Sansón se encontró la quijada de un burro recién matado La levantó y la usó para matar a mil filisteos Realmente se encontró en una situación bastante desventajosa Él estaba desarmado, él venía tranquilo Y hay una emboscada donde un ejército filisteo de más de mil personas Estaban allí esperando para matarlo Y él encontró una simple y común quijada El hueso de la mandíbula de un burro que estaba recién muerto allí Y con esa quijada la usó como herramienta Y con el poder de Dios destruyó a mil de sus enemigos A mil filisteos Y con esto a mí siempre me ha llamado la atención Que nosotros podemos estar rodeados de problemas extraordinarios En el sentido negativo Pues nadie dice tengo un problema extraordinario Pero muchas veces estamos llenos de problemas gigantescos Parece que las circunstancias estuvieran en nuestra contra Que realmente no hay muchas expectativas de victoria Pero resulta que este hombre creyente Con una vocación, con un llamado Encuentra esta mandíbula del burro Y la usa como una herramienta poderosa Y a veces Dios puede proveer Y provee para nosotros soluciones comunes, sencillas Pero nos conducen a la victoria Por eso necesitamos caminar en la fe sobrenatural del Dios Que nos puede conducir de lo común a lo extraordinario Y esto fue lo que le pasó a Sansón Él no tenía arma, no tenía protección De pronto las circunstancias lo tomaron por sorpresa Pero de algo pequeño y común Dios le dio la victoria Estaba en el destino de Sansón Encontrarse con esta quijada, con esta mandíbula Y la usó con la fe y obtuvo la victoria Hoy en día nosotros tenemos algo mucho más importante Que la quijada o la mandíbula de un burro Tenemos el evangelio, el poderoso evangelio de Cristo Y tenemos realmente con el evangelio de Cristo El poder para poder alcanzar lo que realmente es extraordinario Porque el Señor nos ha dado a nosotros su iglesia El poder de su palabra Y recuerden lo que decimos acá ¿Quién tiene Biblia? Levante su Biblia por favor Levante su celular donde tiene la Biblia Entonces Y diga yo soy Lo que la palabra Dice que soy Yo tengo Lo que su palabra Dice que tengo Y yo alcanzaré Lo que su palabra Dice que alcanzaré ¿Tú lo crees? Dale un aplauso al Señor En la vida del creyente Entonces necesitamos comprender Que hay un pasado Que hay un presente Y que hay un futuro Hay un pasado común Que es un pasado muchas veces De derrota, de destrucción Donde las circunstancias parece Que nos tomaran de sorpresa Pero hay un presente restaurador en Cristo En su evangelio Que nos permite Que la realidad Desventajosa Sea cambiada Por el poder sobrenatural de Dios Y nos proyecta A un futuro Sobrenatural La carta de Efesios En el Nuevo Testamento En el capítulo 2 Del versículo 1 al 10 Nos muestra Este pasado común El presente restaurado Y el futuro extraordinario Que tiene el evangelio Para nosotros Vamos a leer Efesios 2 Del 1 al 10 Mire como habla Voy a leer la nueva Biblia viviente Es una nueva traducción Usted la puede encontrar En las aplicaciones A mí me gusta Aprovechar las Las nuevas traducciones Que sacan de la Biblia Porque viene en un lenguaje Más moderno Más entendible Y esta es una de las nuevas Dice Antes de ser cristianos Ustedes Nosotros Estaban muertos Para Dios A causa De sus delitos Y pecados Esa es la realidad Del antes Antes de ser cristianos Ustedes estaban muertos Para Dios A causa De sus delitos Y pecados Vivían siguiendo La corriente De este mundo Obedecían Los dictados Las órdenes Las ideologías Las enseñanzas Obedecían Los dictados Del príncipe Del imperio Del aire Ese es Satanás Y sus demonios Quien ahora mismo Está operando En el corazón De los que se revelan Contra el Señor Nosotros mismos Tú y yo Éramos así Obedecíamos Los malos deseos De nuestra naturaleza Y nos entregábamos A las perversidades De pasiones Y malos pensamientos Merecíamos Ser castigados Por la ira De Dios Como todos Los demás ¿Cómo les parece? A veces hay gente Que dice No merece ser castigado Es ese que hizo Ese delito Ese crime Atroz A veces nos sorprendemos De las noticias Que vemos Unas barbaridades Ese si merece El castigo De Dios Pero estamos nosotros Involucrados allí Porque a veces Tendemos A mirar El extremadamente Malo Y creemos Que nosotros Estamos mejor Pero todos Merecíamos Ser castigados Por la ira De Dios Como todos Los demás Versículo 4 Pero Dios Es tan rico En misericordia Y nos amó Tanto ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia Y nos amó Tanto Que aunque Estábamos muertos A causa De nuestros Pecados Nos dio Vida ¿Con quién? Con Cristo Pues Solo por Su gracia Solo por Su gracia Solo por Su gracia Somos Salvos Además Nos levantó Con Cristo De la tumba Y nos hizo Sentar Con Él En los cielos Esto lo hizo Para demostrar A las generaciones Venideras La incomparable Riqueza De su amor Que en su bondad Derramó Sobre nosotros Por medio De Cristo Jesús Por su misericordia Y por medio De la fe Ustedes Son salvos No es por Nada que Ustedes Hayan Hecho La salvación Es un Regalo De Dios Y no se Obtiene Haciendo El bien Esto es Así para Que nadie Se sienta Orgulloso Somos Creación De Dios Creados En Cristo Jesús Para hacer Las buenas Obras Que Dios De antemano Ya había Planeado Es muy Importante Para nosotros Pasar De lo Común A lo Extraordinario Que entendamos Que hay un Espíritu Que opera En los que Están Rebeldes Al mundo Ese Espíritu Opera Ese Espíritu Entenebrece Ese Espíritu Muchas veces No nos Permite Entender No nos Permite Confiar No nos Permite Cambiar Por eso Es muy Importante Siempre Que para Escuchar Su Palabra Pidamos La presencia Y la Asistencia Del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Sea Renovando Nuestros Pensamientos Sea Quitando Toda Rebeldión Toda Incapacidad Para Comprender Su Palabra Ustedes Lo Quieren Hacer Padre Pedimos La presencia De tu Santo Espíritu Abriendo Nuestra Mente Y Preparando Nuestro Corazón Enriqueciendo Este Mensaje Con tu Presencia Para Que Traigas Libertad Para Que Podamos Salir De Lo Común Y Poder Experimentar Lo Extraordinario En El Nombre De Jesús Pedimos La Administración De Tu Santo Espíritu En El Poderoso Nombre De Jesús Amén Dale Un Aplauso Al Señor Y Celebra Su Victoria En Este Pasaje Vemos El Pasado El Presente Y El Futuro El Pasado Muerte Dice El Versículo 1 Al 3 Antes De Ser Cristianos Ustedes Nosotros Estábamos Muertos Para Dios A Causa De Los Delitos Y Pecados Vivían Siguiendo La Corriente De Este Mundo Y Mire Como Lo Narra Vivían Siguiendo La Corriente De Este Mundo Obedecían Los Dictados Del Príncipe Del Imperio Del Aire Quien Ahora Mismo Está Operando En El Corazón Señor Hay Una Frase Que Dice Solo Los Peces Muertos Siguen La Corriente Y Antes Nosotros Entenebrecidos En Nuestro Actuar En Nuestro Pensar Llenos De Pecados Y Delitos Seguíamos La Corriente De Este Mundo Y Cuando Se Habla La Corriente De Este Mundo Habla Del Príncipe Del Aire Que Es Uno De Los Nombres De Satanás Y Sus Demonios Quien Tiene La Ideología Quien Tiene La Doctrina Quien Tiene Los Pensamientos Perversos De Este Mundo Y Por Eso Nosotros Necesitamos Comprender Que Un Pez Muerto No Nada En Contra De La Corriente Si No Se Deja Llevar Y Aquí Está Mostrando Que Nosotros Una De Las Condiciones De Miseria De Muerte De Desesperanza Es Que Antes En El Pasado Nos Dejamos Llevar Por La Corriente De Este Mundo Que Está Dirigida Por El Príncipe Del Aire Por Las Tinieblas De Maldad Y Que Sigue Operando Aún En Los Que Son Rebeldes A Dios Por Eso Hay Que Tener Mucho Cuidado Que No Todo El Mundo Nos Conduce Por El Camino Bueno A veces Para Donde Va Vicente Para Donde Va La Gente Es El Camino Contra Dios Que Lucha Contra La Corriente Que No Quiere Luchar Contra La Corriente Sino Que Se Deja Llevar Y Esto Lo Va A Conducir A La Muerte A La Desgracia Y A La Ruina Y Antes Éramos Así Uno De Los Actos De Esperanza Que Da El Señor Es Que Nos Dice Nada Contra La Corriente No Le Sigas El Juego A La Diablo Nada Llévale La Contraria A Satanás En Otras Versiones Dice Resistan Al Diablo Y Él Huirá Sométanse A Dios Pero Resistan Al Diablo Pero En El Pasado Nosotros Nos Resistíamos A Dios Y Obedecíamos Y Nos Sometíamos Al Diablo Y Por Eso Es Que Este Mundo Está Como Está Y Por Eso Es Que El Evangelio Tiene Una Luz De Esperanza Para Nuestra Sociedad Para Que Cambie Nuestro Mundo Para Que Cambie Nuestra Familia Porque El Pasado Común Era Un Pasado De Muerte Y Aquí También Vemos Que Entonces Lo Común Es Lo Que Más Hay Es Más Común Que La Gente Sea Rebelde A Dios Es Más Común Hay Más Número De Personas Que No Nadan Contra La Corriente Sino Que Se Dejan Llevar Y Por Eso Necesitamos Nosotros No Solamente Entender El Evangelio Como Algo Conceptual Sino Como Una Realidad Que Nos Invita A Ir En Contra De La Corriente De Los Perversos Planes Que Tiene Satanás Para Este Mundo Satanás Tiene Un Plan Dice La Escritura Matar Robar Y Destruir Pero Jesús Dijo Vino Para Darnos Vida En Abundancia Cuantos Anhelan Nada Contra La Corriente Nada Contra La Corriente Antes De Ser Cristiano En El Pasado Según Lo Que Dice Este Texto Este Fragmento Del Uno Al Tres Estábamos Muertos Para Dios Por Nuestros Pecados Y Delitos Tenemos Algo En Común Y Es Que Dios Nos Creó Dios Es El Creador De Todos Nosotros Y Es El Creador Aún De Los Ateos De Los Que No Aman A Dios Dios Es El Creador De Todos Los Seres Humanos De Todo Lo Que Existe Adórele O No Le Adore Y Es La Misericordia De Dios Que Hace Salir El Sol Sobre Buenos Y Malos Llueve Sobre Justos E Injustos Porque Dios Es Misericordioso Pero Estas Personas Tienen En Común Con Nosotros Que El Creador Es El Señor El Creador Es El Señor Pero Dice Que Estábamos Muertos Para Dios Por Nuestros Pecados Y Delitos Espiritualmente Estábamos Muertos Aunque Teníamos Vida No Natural Estábamos Muertos Vivíamos Conforme Al Mundo Siguiendo La Corriente Y Obedeciendo A Los Demonios Y A Los Planes Malévolos De Satanás Éramos Siervos De Nuestros Deseos Pecaminosos Éramos Rebeldes A Dios Hijos De Ira Estábamos Sin Cristo Estábamos Excluidos Éramos Extranjeros Éramos Extraños Estábamos Sin Esperanza Estábamos Sin Dios Estábamos Lejos Y Estábamos Enemistados Con Él Y Eso Es Lo Cita Tanto El Evangelio Transformador De Cristo Porque Debe Haber Un Antes Un Presente Que Hace Que Vayamos A Un Futuro Extraordinario Dejando Ya El Pasado Atrás Entramos A Un Presente Restaurador La Gracia De Dios Dice El Versículo 4 Al 9 Pero Dios Es Muy Compasivo Y Voy A Leer Aquí Otra Versión Este Fragmento Lo Voy a Leer En La Traducción En Lenguaje Actual También Están Ahí En Las Aplicaciones De De Las Biblias Mira Cómo Dice Esta Versión Pero Dios Es Muy Compasivo Y Su Amor Para Nosotros Es Inmenso Que Bendición Que A veces Nosotros Engrandecemos La Culpa Engrandecemos Las Maldiciones Engrandecemos Los Problemas Cuando Aquí Nos Invita Es A Engrandecer Lo Que Realmente Grande La Compasión De Dios Y El Amor De Dios Que Esta Navidad No Engrandezcamos La Tragedia No Engrandezcamos Los Problemas No Engrandezcamos Las Malas Noticias No Engrandezcamos Al Demonio Engrandecer Al Señor A Su Misericordia Y A Su Inmenso Amor Dice El Versículo 5 Por Eso Aunque Estábamos Muertos Por Culpa De Nuestros Pecados Él Nos Dio Vida Al Resucitar A Cristo Nos Hemos Salvado Gracias Al Amor De Dios Dios Al Resucitar A Jesucristo Nos Resucitó Y Nos Dio Un Lugar En El Cielo Junto A Él Hizo Esto Para Mostrar En El Futuro La Bondad Y El Gran Amor Con Que Nos Amó Por Medio De Jesucristo Ustedes Han Sido Salvados Miren Lo Que Dice Porque Hemos Sido Salvados Porque Aceptaron El Amor De Dios Que Hay Que Hacer Entonces Porque Aceptaron El Amor De Dios Ustedes Han Sido Salvados Porque Aceptaron El Amor De Dios Ninguno De Ustedes Se Ganó La Salvación Sino Que Dios Se La Se La Regaló La Salvación De Ustedes No Es El Resultado De Sus Propios Esfuerzos Sino Por Eso Nadie Puede Sentirse Orgulloso Mire Qué Importante Acá El Versículo Siete Que Dice Que Dios Hizo Esto Para Mostrar En El Futuro La Bondad Y El Amor Con Que Nos Amó Por Medio De Jesucristo Con Eso Necesitamos Nosotros Comprender Que Hay Que Aceptar El Amor Que Es Por Medio De Cristo Nosotros Aceptamos El Amor De Dios Por Medio De Jesucristo Y Qué Bueno Que Nosotros Podamos Entonces Entender Que Dios Quiere Salvarnos Que Dios Quiere Que Nosotros Tengamos Vida Que Salgamos De Lo Común A Lo Extraordinario Pero Necesitamos Aceptar Su Amor A Través De Cristo No Podemos Ser Como Los Peces Muertos Si No Necesitamos Ser Peces Vivos Que Nadan En Contra De La Corriente De Este Mundo En Contra Del Propósito Destructivo De Satanás Y Cuando Hice La Diapositiva Del Presente Restaurado Hay Una Imagen De Un Niño Que Está Comiendo Como Una Papilla Y Yo Con Esto Quiero Mostrarle Lo Que Es La Gracia Y Es La Fe Porque Somos Salvos Por Gracia A Través De La Fe Y Aquí Es La Explicación Que Hace La Gracia Es Como Ese Alimento Que Nos Da Vida Jesús Dijo Yo Soy El Pan De Vida Le Dijo A La Mujer Samaritana Que El Que Bebiera Del Agua Que Daba No Iba A Tener Set Jamás Y Nosotros Necesitamos Entender La Analogía De La Comida La Comida Es El Regalo Que Dios Nos Da Para Que Tengamos Vida Y La Fe Es La Cuchara Nosotros Necesitamos Recibir La Comida Que Dios Nos Da Su Palabra Y Poder Nosotros Ser Alimentados Yo Soy Lo Que Su Palabra Dice Que Soy Yo Tengo Lo Alcanzaré Lo Que Su Palabra Dice Que Tengo Que Hacer Con Mi Fe En El Plato De Dios Y Comer Lo Que Él Me Está Ofreciendo Pero Que Ha Hecho Satanás Cuando Vamos Al Jardín Del Edén Dios Le Dijo Adán Y Eva Pueden Comer Todos Los Árboles Que Quieran Pueden Comer De Todo Lo Que Hay Tenían Un Plato Gigantesco Pueden Meter El Tenedor Donde Quieran Pero No Coman De Un Árbol De Uno Solo Apareció Satanás Y Dijo No Que Va Coman De Ese Árbol Que En El Momento Que Coman De Ese Árbol Serán Como Dios Que Hizo El Ser Humano Adán Y Eva Metieron El Tenedor Donde Donde Satanás Les Dijo Por Eso Es Muy Importante Que Nosotros Tengamos La Capacidad De Discernir Que Estamos En Un Mundo Caído Donde Satanás Ha Engañado A Muchas Personas Y Donde El Fruto De Mucha Desgracia De Mucha Muerte De Mucha Pobreza Es Que La Gente Sigue La Corriente De Satanás Mete El Tenedor Donde No Alimenta Mete El Tenedor En La Doctrina Equivocada En Los Malos Hábitos En Las Corrientes Equivocadas Nosotros Comenzamos Hablando Al Principio Que Queremos Pasar De Lo Común A Lo Extraordinario Pero Necesitamos Responsabilizarnos De Donde Metemos El Tenedor Si El Tenedor Lo Metemos En La Comida Que Da Satanás En Su Ideología En La Corriente De Este Mundo Que Va Haber Muerte Desgracia Satanás No Produce Buenos Alimentos Lo Que Produce Satanás Es Muerte Lo Carta De Los Efesios De Esta Manera Necesitamos Nosotros Entender Que La Gracia Es La Comida Que Dios Nos Da Y La Fe Que Es El Tenedor Que Cada Uno Tiene Donde Lo Vamos A Poner Pongámoslo En El Plato De La Gracia En El Plato De Su Palabra Y No En Las Mentiras De Este Mundo Eso Es La Pequeña Gran Diferencia Hay Hay un Eslogan Que Dice Tú Eres Lo Que Comes Dicen Los Fignes Pero Creo Yo Que Ese Principio Se Usa Más En Lo Espiritual Porque Hay Que Meter El Cubierto En La Fe Hay Gente Que No Quiere Creer En Dios Prefiere Creer En El Diablo Gobernantes Vemos Gobernantes Que Se Aferran A Dios Le Piden Al Señor Piden Que El Buen Dios Ilumine Gloria A Dios Pero Hay Otros Hay Otros Que Le Piden Al Brujo Le Piden Al Chamán Persiguen La Iglesia Odian La Iglesia No Quieren Que Haya Adoración Muy Triste Lamentablemente Estuve En Lugares Donde Los Gobiernos Distritales Mi Concejal Gobiernos Distritales No Aman La Iglesia Y No Permiten Lo Que Ya El Presidente Dijo Que No Permiten Que Se Reúna Persiguen A La Iglesia Sacan Reglas Sobre Reglas Y Lo Peor Es Que La Iglesia Aunque Tenga Derecho Se Intimida Y No Abre Triste ¿Por qué? Porque Meten El Tenedor En El Lugar Del Diablo Dios Tiene Un Plato De Vida Dios Tiene Un Plato De Prosperidad Dios Tiene Un Plato De Abundancia Si Queremos Ver El Mundo El Futuro Extraordinario Metamos El Tenedor De La Fe En El Plato Que Dios Nos Da Un Plato De Vida A Través De Jesucristo ¿Quieres Tener Vida Eterna? Recibe A Jesús Él Dijo Que Jesús Dijo Yo Soy La Luz Del Mundo El Mundo Está En Tinieblas Siguiendo Las Corrientes Y Usted Cree Que Eso Es Ser Progresista Usted Cree Que Eso Es Ser De Avanzada Es Yo Soy De Mente Abierta No Mijo Se Le Cayó El Cerebro Tan Abierto Lo Tiene La Mente Que Se Le Cayó El Cerebro Usted Está Pensando Mal Nunca Llevarle La Contraria A Dios Es Una Buena Idea Pero La Arrogancia Del Ser Humano Se Cree Como Dios Y Quiere Legislar Por Encima De Dios Va Y Mira Las Consecuencias Ve Y Mire Las Consecuencias Son Pobreza Ruina Muerte Esclavitud Violencia Inseguridad Injusticia Porque Dios Nos Enseña A Caminar Contra La Corriente De Este Mundo Que Está Gobernado Por El Príncipe De Las Tinieblas A Eso Nos Llama El Señor Queremos Vivir Un Mundo Extraordinario Un Futuro Extraordinario Metamos La Fe En El Plato De Dios Metamos La Fe En La Gracia Y Así Somos Salvos Y Así Veremos Su Gloria Me Comunique Bien Me Entendieron La Primera Es El Pez Muerto Se Lo Lleva La Corriente Ese Es El Pasado La Segunda Es El Plato De La Gracia La Comida De Dios La Palabra Muchas Veces Es Comparado Como La Comida Los Principios Come Buena Comida Pero A veces Escuchamos Al Diablo Y Metemos En El Plato De La Rebelión Y La Rebeldía Nunca Va A Llevar A Un Buen Camino Bien Hago Un Resumen De Lo Que Dice Ese Texto En El Presente Entonces Hemos Sido Vivificados Por Cristo Somos Salvos Por Regal Una Gracia Somos Resucitados Jesús Resucitó Primero Y Por Eso Nosotros Tenemos Esperanza De Vida Eterna O sea No Solamente Es En Esta Tierra Que Veremos Su Gloria Si No Es Cuando Partamos Habrá Gente Que Dirá No Yo No Creo Que Yo No Creo Que Hay Vida Después De La Muerte Que Lo Ha ido Yo Tengo Amigos Ateos Pues Parte De Una De Un Club De Artes Marciales Japonesas Y Tengo Amigos Que Piensan Muy Diferente No Creen Que Hay Vida Después De La Muerte Y En Estos Días Murió La Madre De Uno De Ellos Y Me Decía Y Que Tal Que Si Hay El Problema Que Si Si hay Vida Después De La Muerte Y Tú No Creíste Grave Pérdida Pero Yo Una Esperanza En El Hoy Y En El Futuro Eterno Una Gran Diferencia Somos Creados En Cristo Y Mira Esta Diferencia Todos Los Amigos Nuestros Todos Los Antioqueños Los Colombianos Los Ciudadanos Del Mundo Todos Fueron Creados Por Dios Son Criaturas De Dios Pero Aquí Dice Son Creados En Cristo Y Eso Solamente Quienes Son Creados En Cristo Los Que Aceptaron Y Recibieron A Jesús Y Eso Es Una Gran Diferencia No Todos Son Hijos De Dios Los Hijos De Dios Son Aquellos Que Nacieron En Cristo Jesús Los Otros Fueron Criaturas Todos Son Criaturas Dios El Creador Del Cielo Y De La Tierra Y De Todo Lo Que Existe Pero Es Diferente Ser Criatura En Cristo Y Por Eso Somos Cristianos Porque Jesús Dios Se Hizo Hombre Este Es El Regalo Más Hermoso La Demostración De Amor Dice Este Texto Que Dios Padre Envió A Su Hijo Segunda Persona De La Trinidad Dios Es Un Ser Complejo Fácil De Entender Humanamente Porque No Es Humano Es Padre Hijo Y Espíritu Santo Tres Personas Diferentes Y Un Solo Dios Verdadero Dios Padre Envía A Jesucristo A Dios Hijo Que Lo Conocemos Como Jesús Y Nace Como Uno De Nosotros Fue Una Profecía Dicha Desde Dicha Desde Que Adán Y Eva Cayeron Le Dijo A La Mujer Tu Descendencia Pisará La Cabeza De La Serpiente Y Ahí Está Por Eso Es Que Jesús Ten Que Nacer De Una Virgen Pero No Es Que La Virgen Creó A Jesús Es Creador De Todo Lo Que Existe La Virgen Fue El Instrumento Para Que Naciera Jesús Y Le Pisara La Cabeza Satanás Para Que Nos Pudiéramos No Seguir La Corriente De Este Mundo Entonces El Evangelio Que Jesús Se Hace Como Nosotros Toma Nuestro Lugar Es Que Quien Debería Morir En La Cruz Éramos Nosotros Por Nuestros Delitos Y Pecados Pero Él Muere En La Cruz Por Ti Por Mí Por Todos Los Que Aceptan Esta Verdad Este Evangelio Y Cuando Él Muere Por Nosotros Entonces Él Recibió El Castigo Y Eso Se Llama Redención O Cuál Era La Otra Palabra Teológica Redención Es Muy Teológico Rescate Es La Nueva Palabra Él Nos Rescató Entonces Él Pagó Por Nosotros Y Nos Rescató Y Resucitó Al Tercer Día Para Darnos Una Esperanza De Vida Eterna Que Bendición Este Es El Mensaje Del Evangelio Hay Que Aceptarlo Y Recibirlo Con Amor Porque Entonces Somos Nacidos En Cristo Somos Ciudadanos Del Cielo Somos Edificados En Él Somos Proyectados A Un Futuro Extraordinario Y Podemos Ser Morada Del Espíritu Santo Cuántos Lo Anhelan Galatas 3 13 Al 14 En La Carta A La Iglesia De Galatas Dice Pero Cristo Nos Ha Rescatado Y Es La Palabra Que Es Redención Pero Cristo Nos Ha Rescatado De La Maldición Dictada En La Ley Cuando Fue Colgado En La Cruz Cargó Sobre Sí La Maldición De Nuestras Fechorías Pues Está Escrito Maldito Todo El Que Es Colgado En Un Madero Mediante Cristo Jesús Dios Bendijo A los Gentiles A los Que No Son Judíos A Ti A Mí Con La Misma Bendición Que Le Prometió A Abraham A Fin De Que Los Creyentes Pudiéramos Recibir Por Medio De La Fe Al Espíritu Santo Prometido Cuantos Quieren Recibir Al Espíritu Santo A Través De Cristo Pídele Al Espíritu Santo Que Sea Entrando A Tu Vida Que Sea Dirigiéndote El Espíritu Santo Es La Tercera Persona De La Trinidad Él Completa La Obra De Dios Cuando Nosotros Recibimos A Cristo Somos Salvos Pero Él Nos Dirige Nos Edifica Y Nos Lleva A Un Camino De Excelencia A Un Camino Extraordinario Pero Para Muchos El Evangelio Es Locura Para Muchos El Evangelio Es Una Tontería Y Como A Veces La Gente Repite Novenas Y Todo Que Lo Que Le Interesa La Natilla El Buñuelo O La Fiesta Por Eso Muchas Personas Han Perdido Realmente Han Convertido Común Algo Realmente Extraordinario El Evangelio De Salvación El Evangelio De Poder De Dios Lo Han Convertido En Una Tradición Más En Un Cuento Más La Gente A 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 Interesa Más Bien Es La Fiesta La Pólvora La El Desorden Y Se ha Perdido Se ha Convertido En Algo Común Y Tonto Y Realmente Desprecian El Poder Que Los Puede Llevar A Lo Extraordinario Y Por Eso En Primera De Corintios 1 18 19 Dice El Mensaje De La Cruz Parece Una Tontería Para Aquellos Que Están Perdidos Que Triste Los Que Están Enseguecidos Los Que Están Entenebrecidos Los Que Siguen La Corriente De Este Mundo Los Que Están Muertos Espiritualmente Muchas Veces Este Mensaje Le Parece Una Tontería Pero Para Los Que Estamos Siendo Salvados Es Poder De Dios Como Está Escrito Destruiré La Sabiduría De Los Sabios Y Confundiré El Entendimiento De Los Inteligentes Es Que Vemos Mucha Gente Que Se Cree Muy Inteligente Y Que Hace Bullying Diciendo Que Los Que Tenemos Fe Somos Ignorantes No Ha Oído Usted Es Que Yo Soy Científico Yo No Creo Científico Estás Entenebrecido Porque Cómo Es Posible Que Un Científico Entiende Que Todo Tiene Una Causa Pero El Mundo Vino De La Nada Es La Suerte No Que Científico Pues Que Inteligente La Inteligencia De Este Mundo Es Absurda Por Eso Es Que Dice Que El Señor Confunde La Sabiduría Destruye La Sabiduría De Los Sabios Y Confunde El Entendimiento De Los Inteligentes Porque No Son Inteligentes Ni Sabios Son Necios El Que Le Lleva La Contraria A Dios Es Necio Ahora Uno No Se Lo Dice Para Ofender Es La Realidad Porque Dios Quiere Salvar Y Muchas Veces Con Estos Con Estas Falacias De Intelectualidad De Conocimiento De Profesionalismo No Yo No Creo En La Fe Que Ridículo Orar Pero Tú Los Arrodillados Al Chamán Echándose Las Agüitas Es Que Yo Soy Muy Inteligente Con La Piedrita No Es Que Esta Me Da Buena Suerte Con El Entierro Ay Es Orando Al Diablo Que Inteligente Al Padre De La Mentira Al Engañador Desde El Inicio Por Eso Nosotros Con Humildad Necesitamos Aceptar Lo Que Jesús Nos Enseñó Aprendan De Mi Dijo Jesús Que Soy Manso Y Humilde De Corazón El Dios Creador Del Cielo Y De La Tierra Es Manso Y Es Humilde Satanás Es Orgulloso Arrogante Hace Bullying Quiere Hacer Sentir A Los Demás Como Inferiores Cuando Realmente Le Está Derrotado En La Cruz Y Lo Derrotó Cristo En La Cruz Y Nosotros Podemos Disfrutar Y Confiar En La Palabra De Dios Por Eso Vuelvo Y Repito Soy Lo Que Su Palabra Dice Que Tengo Y Alcanzaré Lo Que Su Palabra Dice Que Alcanzaré Yo Le Creo A Esta Palabra A La Palabra De Dios No Le Crea A Satanás Ni A Sus Argumentos Ni Lo Que Diga El Mundo Pues En Contra De La Palabra Porque Jesús Dijo Cielo Y Tierra Pasará Pero Mi Palabra Permanece Que Quiere Decir Que Dios No Miente Que Es Verdadero Que Santo A Quien Le Crees Tú Al Mentiroso O Al Veraz Jesús Es El Camino Es La Verdad Y Es La Vida Nadie Puede Ir Al Padre Sino A Través De Lo Crees Entonces Necesitamos Hacer Cosas En Nuestro Presente Para Tener Un Futuro Extraordinario Y Es Aceptar Y Recibir La Verdad De Dios La Verdad De Cristo La Dirección Del Espíritu Santo No Hay Nada Más Poderoso Que Eso Sin Ofender A Nadie Mi Mi Interés No Es Hablar La Verdad A veces La Verdad Cruda Duele Pero No Es El Propósito Herir A Nadie Ni Generar Conflicto Pero La Verdad Se Dice Con Veracidad Creyendo Con 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 Y Yo Quiero Alcanzar Ese Futuro Extraordinario Y Dice El Versículo 10 De Efesios 2 Somos Creación De Dios Creados En Cristo Jesús Para Hacer Buenas Obras Para Hacer Las Buenas Obras Que Dios De Antemano Ya Había Planeado Y Aquí Es Importante Esto Hay Mucho Cristiano Que Cree Que Es Ir A Una Iglesia Que Cree Que Es Que Aprender Una Ideología O Una Enseñanza Que Cree Que Es Seguir Tradiciones Y Ahí No Es Necesitamos Tener Ese Futuro Extraordinario Dios Nos Creó Para Buenas Obras Y Aquí Quiero Que Entiendan Lo Que Dice El Texto Porque El Texto Está Diciendo Ninguno De Ustedes Merece La Salvación Es Un Regalo De Dios Y Aquí El Ejemplo El Tercer Ejemplo Es El De Un Árbol Somos Árboles Que Sin Dios No Tenemos Agua Y Un Árbol Sin Agua Está Seco No Tiene Hojas Se Muere Y Antes Por No Meter La Cuchara En El Plato De Dios Sino Por Estar Metiendo La Cuchara En El Plato Del Diablo Que Uno Consigue Donde Está El Diablo Desierto Aridez Un Árbol Sembrado En El Desierto Como Se Lo Imagina Seco Que Verdor Puede Tener Si No Hay Agua Pero Aquí Nos Habla Que Nosotros Somos Creados De Nuevo En Cristo Y Jesús Dijo Que El Que Cree En Él De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Refiriéndose Al Espíritu Santo Y El Salmo Uno Dice Que Somos Como Árboles Sembrado Junto A Corrientes De Agua El Árbol Da Frutos Porque La Raíz Está Siendo Irrigada Por El Agua De Dios Un Árbol No Puede Dar Frutos Si No Está Sembrado Junto A Corrientes De Agua Y Por Eso Es Muy Importante Que Nosotros Estemos Sembrados En Cristo Jesús Y De Allí Empieza El Espíritu Santo A Darnos Vida Empieza El Árbol A Reverdecer Empiezan A Crecer Nuevas Ramas Después Empieza El Árbol A Florecer Y Como Resultado De Que Está Vivo Empieza A Dar Frutos Gloria a Dios Cuando Uno Ve Un Árbol Con Hojas Vivo No Está Vivo Porque Está Saliéndole Está Verde Pero Muchos De Nosotros Sin Dios Están Secos Y Por Eso Es Importante Que El Espíritu De Dios Que Su Palabra El Espíritu Santo Este Con Nosotros Para Que Podamos Dar Hojas Y Frutos Pero El Propósito De Dios Es Que Tú Y Yo Demos Frutos Hay Muchos Cristianos Que Solo Reciben Agua Que Solo Reciben Bendiciones Pero No Dan Ese Árbol No Sirve Hay Una Historia Cuando Jesús Estaba Con Los Disípulos Y Encontró Un Árbol De Higos Saben Lo Que Son Los Higos Son Lo Que Hoy En Día Conocemos Como Brevas Aquí En Nuestro País Las Brevas Son Los Higos Y Llegó A Un Árbol De Higos Que Tenía Mucha Hoja Pero No Tenía Fruto Y Dijo Sécate Lo Maldijo Y Se Secó Porque Él Espera Que Nosotros Recibamos En El Presente Aceptemos A Jesús Recibamos Al Espíritu Santo Pero Para Que Demos Frutos Como Vamos A Cambiar La Sociedad Si No Damos Frutos Las Buenas Obras Son Los Frutos Y Dios Espera Que Nosotros No Seamos Solamente De Venir A La Iglesia A Aplaudir Hacer Oraciones O Cantar Muy Bonito Dios Espera Que Demos Frutos Venimos A La Iglesia A Recibir De Su Espíritu Santo Adorar Al Señor A Declarar Nuestra Esperanza En Él Y eso Es Importante Para Tener Vida Pero La Ecuación Termina En Cuando Damos Frutos Cuando Somos Transformados De Adentro Hacia Afuera El Árbol Es Transformado Por La Corriente Del Espíritu Santo Y Yo No Sé Quien Acá Se Siente Como Un Árbol Seco Hay Que Ser Honesto Porque Dios Quiere Que Nosotros Seamos Transparentes Con Dios Aquí No Es Realmente Sienta Que La Vida Está En Usted Y Que Usted Puede Dar Fruto Por El Poder Y El Favor De Dios Queremos Salir De Lo Común A Lo Extraordinario Y Lo Podemos Hacer Si Somos Irrigados Por Su Palabra Por El Espíritu Santo Que Nos Transforma Un Árbol Puede Dar Buen Fruto Si Está Irrigado Por Dentro De La Presencia De Dios Y Muchos De Nosotros A veces Nos Preocupamos Mucho Por Lo De Afuera Verdad Estar Bien Peinado Bien Vestidos Algunos Por Su Forma Corporal Por Su Sonrisa Por Como Habla Por Su Preparación Académica Pero Dios Espera Bendecirnos De Adentro Hacia Afuera Y Ese Es El Futuro Extraordinario Que Tiene Para Nosotros Un Árbol Mientras Este Allí Junto A Corrientes De Agua No Importa Si Afuera Hace Calor Si Si Llueve O No Llueve Porque Está Allí Pegado En El Río Y Dios Quiere Que Nosotros Seamos Irrigados Por Su Presencia Por Eso Es Tan Importante Como Los Árboles Extender Las Raíces A La Presencia De Dios A Su Palabra Que Lo Seco Que Lo Herido Empiece A Ser Ministrado Por La Presencia Del Espíritu De Dios Yo Quisiera Que Ahora Tú Le Pidas Al Señor Que Se Irrigando Tu Vida La Primera Bienaventuranza Que Dijo Jesús En El Sermón De La Montaña Dijo Bienaventurado Los Pobres De Espíritu Aquellos Que Manifiestan La Necesidad Que Tienen De Dios Porque De Los Tales Es El Reino De Los Cielos Y Tú Imagínate Que Eres Un Árbol Y Un Árbol No Tiene La Particularidad De Que El Río Está Allá El Árbol No Puede El Árbol Está Aquí Y Empiezan Las Raíces A Tratar De Llegar A Donde Está El Río Por Eso Necesitamos Nosotros Extender Nuestras Manos Nuestro Anhelo A Donde Viene La Vida Al Señor A Cristo A Su Santo Espíritu Y Si Llega La Raíz Allá De Allí Empieza A Ser Alimentado Y A Ser Vivificado El Árbol Para Ser Transformado Las Buenas Obras No Vienen Porque Si Necesitamos Estar Pegados Al Hacedor De Las Buenas Obras Para Poder Hacer Obras Que Perduren Necesitamos Ser Sanados Restaurados Para Que El Señor Nos Ayude Y Lo Bueno Es Que Dios Es Grande En Su Misericordia Y Grande En Su Amor Él Nos Ama Él Dio A Su Hijo Para Morir Para Tomar Nuestro Lugar No Es Que Él Quiere Pero Quiere Que Tú Extiendas Las Raíces A Recibir De Esa Vida Abundante Que Tiene Para No Se Cuantos Quieren Extender Las Raíces Hoy Y Si Quieres Extender Las Raíces Ponte De Pie Levanta Las Manos Al Cielo Y Así Como El Árbol Pídele Al Señor Que Podamos Nosotros Imaginemos Que El Río Está Arriba Y Pidámosle Al Señor Que Su Santo Espíritu Sea Sobre Nosotros Y Rigando Nuestro Corazón Y Rigando Nuestra Vida Pídele Al Señor Que Sea Llenando Tu Que Ese Río Puro De Dios Te Limpie Te Quite Toda Ceguera Te Quite Toda Sequedad Se Vaya Toda Ruina Se Vaya Toda Tristeza Todo Desánimo Pidir Al Señor Que Yo Me Imagino Los Árboles Alegres Cuando Las Raíces Tocan Agua Yo Pido Yo Le Pido Al Señor Hoy Que Nuestra Alma Se Alegre Por El Toque De La Presencia Del Espíritu Santo Sanando Dando Esperanza Transformándonos Cambiando Lo Duro Del Corazón A veces Hay gente Que dice Pastor Yo quisiera Cambiar Pero No Puedo Que Sea El Señor Obrando Para Que Puedas Alcanzar Lo Extraordinario Que Sea El Señor Llevándose Toda Enfermedad En El Nombre De Jesús Recibe Sanidad Yo No Sé Cuál Problema Cuál Necesidad Tienes Pero El Señor Si No Sabe Y Tiene Una generosidad Y Un Favor Desbordante Para Ayudarnos Recibe Sanidad Recibe Perdón Recibe Consuelo Recibe Fe Una Mente Renovada Hay gente Que tiene Pensamientos De Muerte De Fracaso Que Dice De Esta No Voy A Salir El Problema Está Muy Grande Tengo Muchos Enemigos Sansón Pudo Con Su Espíritu Santo Así Que Dile Señor Yo Te Entrego Mis Cargas Te Entrego Mis Problemas Ayúdame A Poder Dar Fruto Ayúdame A Reverdecer Permíteme Tener Vida En El Nombre De Jesús Repite Conmigo Yo Confieso Con Mi Boca Creyendo En Mi Corazón Que Tú Jesús Eres Mi Señor Perdona Todos Mis Pecados Señor Anota Mi Nombre En El Libro De Regálame La Salvación Recibo Agradecido Ese Regalo De Salvación Recibo Ese Amor Recibo Esa Misericordia Que Tienes Para Conmigo Permíteme Tener Un Corazón Agradecido Recibo Ese Gran Regalo Hoy En Este Tiempo De Navidad Recibo El Perdón El Consuelo La Sanidad La Esperanza Y Te Pido Señor Poder Experimentar Tu Poder Extraordinario En El Nombre De Jesús Levanta Levanta Mi Familia Levanta Esta Ciudad Levanta Este País Señor No queremos Ser peces Muertos Queremos Queremos Ser peces Vivos En Contra De La Corriente Satanás No Prosperará No Va A Lograr Su Propósito En Tu Casa En Tu Familia En Este País No Lo Va Lograr Porque Confiamos En El Dios Todopoderoso ¿Tú Lo Crees? Dale Un Aplauso Al Señor Y Celebra Su Victoria Yo Te Recon Mi Ser Te Doy Mi Corazón Solo